La hermana de Wandanara se animó a publicar en sus redes su documento nacional de identidad mientras esperaba para pasar al cuarto oscuro. Se sabe, nadie luce favorecido en la foto del DNI, esa imagen que toma cualquier empleado público con la peor luz y encuadre. Y, claro, sin filtros, poses ni aditamentos. Por eso, sorprendió el gesto de Zaira Nara, que el día de las elecciones presidenciales se animó a mostrarlo. Cerca del mediodía del domingo, Zaira se acercó al colegio correspondiente a emitir su voto. Y antes de irse del establecimiento, la hermana de Wanda publicó en sus historias de Instagram una postal del momento, con su DNI en primer plano. La publicación de La Morocha permitió ver una foto donde luce a cara lavada y al natural, mirando al frente. De inmediato, Zaira se llenó de mensajes privados de sus seguidores, que reaccionaron a su actitud con la que arengó a los usuarios a acudir a las urnas a expresar su posición. Sin embargo, ese fue el único posteo de la modelo, que recién retomó su actividad en las redes sociales en la mañana del lunes, sin dar lugar a expresiones políticas, a favor o en contra del resultado electoral que lideró el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. En los últimos días, Moria Kassan habló sin filtros del paso de Zaira Nara por el jurado del Bailando en el que cosechó varias críticas de parte de sus compañeros. Todo sucedió luego de que Ángel de Brito cuestionara a Romina Urigui la comparara con Zai, por lo mucho que hablaba. Filosa, Moria criticó sin piedad a la modelo que estuvo a su lado hace tan solo semanas para reemplazar a Pampita, yo me tuve que poner tapones en los oídos, me da vértigo escucharla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.